inicio bacheo de calles en la ciudad frente al estado crítico de varias calles en la ciudad en el presente año 2018 el municipio de maquerá a través del departamento de obras públicas inició el bacheo de estas calles actualmente estos trabajos están ejecutando en el barrio centenario y así continuarán por el espacio de un mes en los distintos barrios y calles que así lo ameriten en la ciudad el trabajo consiste en la colocación de cemento y hormigón con 210 kilogramos de resistencia a fin de garantizar una óptima duración de estos trabajos por lo que se solicita de la manera más comedida a la comunidad tanto peatones como conductores respeta la señal ética de seguridad a fin de evitar transitar mientras se están ejecutando estos trabajos